Ante la serie de afectaciones que viene provocando la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Sonzón, se han estado tomando varias acciones a través de la personería municipal. Entre estas acciones se encuentra una acción de tutela, la cual fue instaurada ante el juzgado promiscuo de familia. Con el fin de que se protegeran algunos derechos que se vienen vulnerando, derechos fundamentales como el derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a la salud y a otros derechos fundamentales que se vienen violentando con el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que se puso en funcionamiento por parte de la empresa Aguas del Páramo. Es así como la acción de tutela resultó en favor de las familias, digámoslo así, de todo el sector del barrio Santo Tomás y de los barrios aledaños, pero lo que pretendíamos nosotros era que se suspendiera provisionalmente el funcionamiento de esta planta para evitar que se continuara con los daños y los perjuicios que se está causando la comunidad. Desafortunadamente no logramos la suspensión provisional del funcionamiento de esta planta, pero el juzgado sí ordenó a Cornare, ordenó al municipio, ordenó a la empresa Aguas del Páramo a tomar unas medidas para evitar que se siguieran causando estos perjuicios. A raíz de esta situación en el transcurso de los próximos días será presentada ante el juzgado civil del circuito una acción popular. Como medida cautelar iremos a solicitar el cierre provisional de la planta hasta tanto se solucione toda la problemática que con este funcionamiento se viene causando a la comunidad. La acción popular es una acción que se lleva a cabo con el fin de proteger todos los derechos fundamentales de toda la comunidad de los barrios aledaños donde está ubicada la planta. La acción de tutela se presentó con el fin de proteger unos derechos fundamentales a la salud de unas personas que estaban embarazadas, de unas mujeres que estaban embarazadas y que ya ordenaron la reubicación también mientras se soluciona esto. Pero la problemática que se viene presentando es que si no se cierra esa planta provisionalmente hasta que no solucionen el municipio y la Aguas del Páramo, la problemática que se viene presentando pues igual no estamos haciendo nada. El tema es que hasta que no encontremos cómo darle solución a esta problemática tenemos que presentar estas acciones populares para que estos juzgados ordenen proteger los derechos fundamentales que se vienen violentando.